Con la meta de seguir apoyando a cientos de pacientes que a diario lleguen al Centro de Rehabilitación Integrado del Litoral Atlántico Crílela, hoy jueves se lanzó en La Ceiba la campaña Burbuja de Amor que se realizará el próximo 30 de septiembre en la avenida San Isidro hasta la Zona Viva. El sábado 30 de septiembre es la caminata, va a comenzar a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Central y finalizará en Nazaro La Ceiba Club en la Zona Viva. Realmente a través de toda esa caminata que realizaremos, habrán muchas estaciones con muchas diversiones, con muchas actividades. Amor y Esperanza ha sido el Centro de Rehabilitación para cientos de personas por diferentes discapacidades quienes hoy se han convertido en un voluntariado en cada proyecto que realiza el Crílela para recaudar fondos. Así es, desde el accidente, desde antes yo he sido, pues he tratado de colaborar pero ya cuando surge mi accidente, más de un año, casi año y medio, el Crílela me ha apoyado en el proceso de terapia y rehabilitación y le digo a toda la población ceibeña y sus alrededores que es una obra de amor. Como cada año la empresa privada y voluntariados comprometidos con diversas actividades del Crílela, poco a poco se avanza al próximo Crílatón 2017 a realizarse en el mes de diciembre. Y así mismo invitamos a la población ceibeña que se nos una y que nos ayude a cumplir esta meta que son tres millones. ¿Cuántos voluntarios? En el grupo somos 27 voluntarios. Es una gran aventura lo que es el Crílela, apoyar este tipo de instituciones que van en pro la sociedad y van a todos, no importa el estatus económico, así que este tipo de actividades es de apoyarlos mucho porque es para beneficio de esas personas que sufren de discapacidad. Para Telenoticias sin promo, seguí en cámaras Romario Hernández.